¡Calma, pueblo! ¡Calma! ¡Felicidades! En esta gran fiesta que estamos haciendo, tengo que hacer una historia. El otro día viene una niñita, una pionera de esa inteligente que tenemos, con un libro de geografía y un retrato. Y dice, mire tío, esta arena que usted ve aquí no es una arena de la playa, es una arena del desierto, de la inteligente. Y esta palmera no es una palmera de la playa, es una palmera de un oasis del desierto. Y este señor con estos trapos no es un cura, es un beduino. Oye, beduino y todo. Y este animalito, señalando un cuadrú, pues con dos orobas, es un camello. Digo, mira niña, tú eres muy inteligente, pero tienes que ampliar tus conocimientos. Ese será un camello allá, en los países árabes, en el zoológico de Londres, en el National Geographical Magazine. Pero en La Habana, mi niña, no. Tiene puntos comunes, sirve para transportar personas kilómetros y kilómetros, con un calor y sin tomar agua. Y llega a los lugares más apartados y desérticos, como San Agustín, a la mar, Santiago de Las Vegas, el Calvario. Pero tiene sus diferencias. La colita del camellito que tú me pones aquí, siempre la tiene puesta. La cola del camello de La Habana, la tiene distribuida por las paradas. Y la tiene sentada y la tiene parada. Pero hay algo que me confunde. Le decimos camello, sin embargo, la numeración es M. M1, M2, M3, M4, M5, M5. Hay algunas especies en extinción que han desaparecido. Pero qué raro, debería ser C de camello, ¿va? Yo propongo que en lugar de camello, le llamemos mamellos. Y así justificamos la M. Ahora, ¿cómo te pones en contacto con el mamello o camello? Tú estás en tu parada rogándole a Dios que llegue pronto. Mirando a las otras víctimas. Haciendo un conteo a ver si puedes montar 701, 702, 703. Cuando de pronto oyes un rugido. Quintón es un niño de teta al lado de eso. Por fin aparece el monstruo. Diferencia. El camello de La Habana tiene como 14 patas. El camellito tuyo, el del retrato, tiene cuatro. Tu camellito tiene una boca. El camello de La Habana tiene tres bocas. ¿Por dónde tú entras? Eso depende del domador de camellos. Sí, porque los animales tienen sus domadores. El domador de leones se reconoce, se viste de rojo. Tiene unas botas negras, un látigo en la mano. El domador de camellos se viste de amarillo. Tiene una tablita en la mano y unos tenis de cualquier color de que encuentre. Del que encuentre. Si está el domador de camellos, tú entras por la boquita del medio. Si no está el domador de camellos, tú entras por donde te empuja la molotera. Dejé a la bordela. Si llegas arriba, ¿dónde te pone? En el camellito que tú me enseñas, mi niña, la gente va en el medio de las dos orobas. Si tú te pones en la parte del medio del camello de La Habana, la gente de la puerta uno te empuja para la puerta tres. Y la gente de la puerta tres te empuja para la puerta uno. Y cuando tú llegas donde tú ibas, tú has caminado más dentro del camello que subido de a pie. Te recomiendo que cuando subas para la barbacoa, al lado de chofer, ahí vas seguro. Dentro del camello hay un personaje indispensable que es el conductor de camellos. Se caracteriza porque tiene un solo brazo y una sola mano. Sí, porque con la otra se aguanta para que no lo tumben. Te recibe el dinero, te da el comprobante y el vuelto de los 20 pesos, el tipo que te vaya atrás. Pero siempre, y eso no falla, en el dedo gordo tiene puesto un preservativo. Parece que va a contar el menudo y no se le daña el dedo. Todos los libros árabes hablan del olor peculiar del camello. Pero por mucho olor que tenga un camellito a la orilla del Nilo, nada es comparable con un M4 a una tarde en Puente Grande. El bloqueo se te hace evidente. Ni desodorante, ni perfume, leche bandesa, ni de carbonate, nada. Ahora, ¿cómo te apeas del mamello o camello? Punto común. El camello, igual que la vaca, es un rumiante. Hace la digestión, la sube, la baja, la baja, la sube. El camello de la van, igual. Si usted impunta en tu puerta, se abre la puerta para abajo. ¿Tú crees que te va a bajar? ¡Qué inocencia la tuya! La molotera de la parada te empuja para adentro, para adentro, para afuera, para adentro, 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 hasta que te escupe en el pavimento o te traga. Si llegas vivo al pavimento, viene el área de las sorpresas. Si llevabas un bolso, tiene una herida de 10 puntos. La cartera, ausente. Y los espejuelos desaparecieron. La demás sorpresa, mi niña, no te la digo para que sean sorpresas. Así que tú que eres tan inteligente, para que amplíes tus conocimientos, vamos a ver si damos una vueltecita en un M1 hasta la mar, aunque no debiera, porque los camellos de La Habana son como las películas de los sábados. Lenguaje de adultoviolencia y sexo. Pero te voy a montar, mi niña, para que aprendas lo que es un camello en La Habana.